Antes de iniciar este video, deja tu buen like y suscríbete a este canal. Si te quieres enterar cómo ver este partido totalmente en vivo, quédate hasta el final de este video. Y antes de comenzar, no olvides dejar tu buen like y suscribirte a este canal. Amigos, ¿cómo están? El día de hoy tendremos un partidazo, ya que se enfrenta el equipo del Cruz Azul en contra del Atlas. Crack, dijo ahora mismo tu buen like si crees que el Cruz Azul vencerá al Atlas. Crack, si estás buscando cómo ver este partido totalmente en vivo, gratis y por internet, quédate hasta el final de este video. Este partido no será transmitido por televisión abierta, así que si quieres saber cómo ver este partido gratis, totalmente en vivo y por internet, quédate hasta el final de este video. Y sin más que agregar, comencemos. Y también, ¿por qué no? Suscríbete a este canal. Y una vez que te hayas suscrito, activa la campanita de notificaciones. La jornada 12 del clausura 2021 se juega este fin de semana y el Cruz Azul quiere seguir con la buena racha de victorias en contra del Atlas. Continuamos con actividad de la jornada número 12 en su edición sabatina y en esta ocasión, amigos, tendremos un partidazo. Cuando el equipo del Cruz Azul busca aprovechar su condición de local y reciba en cancha del Estadio Azteca al equipo de Atlas. Equipo que llega bastante bien, llega en rachado y también llega bastante bien anímicamente a visitar a los celestes. Por lo que esto significa, amigos, que tendremos un partidazo. Cracks, antes de pasar a los horarios a la transmisión, un pequeño análisis de cómo es que llegan ambos clubes prestarán partido. Y bueno, banda, por un lado tenemos al equipo del Cruz Azul. La máquina ha obtenido 9 victorias de forma consecutiva en este torneo. La jornada pasada, jugando por la mínima diferencia, vencieron al equipo de Monterrey, ganándoles 1-0. Así es, amigos, y es que si logran obtener la victoria en esta jornada, igual harían su mejor marca en toda su historia. La cual consiguieron en la temporada 71-72, donde obtuvieron su tercer campeonato de liga. Por lo que, sin duda, cracks, no dejarán escapar esta gran oportunidad y, quién sabe, tal vez este año sea el bueno para el equipo del Cruz Azul. Por otra parte, amigos, tenemos al equipo de Atlas, los rojinegros. Los rojinegros también viven un gran momento en el certamen, pues después de su primera victoria, que fue frente al América, ojo, recordemos que terminaron perdiendo, pero por alineación indebida del América, le dieron los 3 puntos. Por eso tomamos en cuenta este partido como la primera victoria. Desde esa vez, amigos, ligan 4 partidos sin perder y los 3 últimos han sido victorias. Cracks, como recordaremos la jornada pasada, el Atlas visitó al Puebla. En esa ocasión, amigos, consiguieron los 3 puntos y ahora también buscarán sacar los 3 puntos de cancha del Estadio Azteca. Cracks, en la tabla general, encontramos al equipo del Cruz Azul como líderes, con 27 puntos. Mientras que el equipo de Atlas, los tapatíos, son sextos en la tabla general con 18 puntos. Y bueno, cracks, dicho todo esto, el partido entre Atlas y Cruz Azul lo podrá seguir en vivo por la señal de tu DN. En este caso será el Canal 5, a partir de las 9 pm hora del tiempo del centro de México. En Estados Unidos, dará inicio a las 7 pm hora de California. O bien, si no cuentas con este servicio, no te preocupes, puedes buscarlo por las plataformas de tu DN, en la página o en la aplicación. Y bueno, cracks, hemos llegado al final de este video. Si les gustó, si les sirvió, no olviden dejar su buen like y nos vemos para un próximo video.